Buenos días, hoy damos la clausura, hacemos la clausura ya del curso de policías locales de la región de Murcia. En total han sido ocho municipios, incluido Cartagena. Y bueno, después de todo este tiempo que hemos tenido que pasar con el tema de la pandemia, pues la verdad que estamos contentos por parte de la escuela, de su dirección, del profesorado, del nivel de los policías, donde pensamos que va a ser muy eficiente en sus municipios, porque las prácticas hay que destacar, que esta situación ha hecho que se hagan buenos profesionales para poder estar el día a día en su municipio. Por tanto, pues bueno, desearles a todos ellos que tengan un buen futuro como policías locales, que sientan el uniforme que llevan puesto y la ciudadanía pues espera mucho de ellos y que bueno, y espero que hayan quedado contentos con la hospitalidad que se les ha dado desde la escuela, desde el spa y desde el ayuntamiento de Cartagena. Son 26 alumnos de diferentes municipios de la región de Murcia, en un curso selectivo, donde se han dado un total de mil horas lectivas, tanto en una fase inicial teórico-práctica y una segunda fase exclusivamente con prácticas en las diferentes plantillas de los municipios. Las materias fundamentalmente han estado relacionadas con el derecho de la circulación, derecho penal, derecho administrativo y una serie de materias conexas que tienden a preparar de una forma más específica en determinadas materias como es el tema de protección de datos, habilidades sociales, lo relacionado con la violencia de género, con la atención social, y la defensa personal, la conducción policial y una serie de prácticas de armamento y tiro. En cuanto a las prácticas, pues los informes emitidos por las diferentes jefaturas de los diferentes municipios que nos han enviado, pues nos muestran una calidad y realmente una profesionalidad que ha ido aumentando a lo largo de los meses que han realizado las prácticas. Creo que el servicio para el que están siendo preparados y para el que además ya evaluados como aptos todos para prestar el mejor servicio al ciudadano, creo que la misión se ha cumplido. Gracias. 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 Gracias.